O sea, yo sí sé decir, ¿no? O sea, creo que lo saben los que me están proponiendo. Pero si va representando a esos, o sea, por ejemplo, 80 años de prismo desencantado, al Foba Proa de... Yo voy representando un proyecto de los ciudadanos que quieren algo distinto y que los partidos se dieron cuenta o que se abrían a los ciudadanos o no tenían ninguna posibilidad. Pero sí haciendo una autocrítica de quienes en su momento fueron gobierno y ahora se decantan como opositores. O sea, por ejemplo, los más de 120 mil muertos de Felipe Calderón, la corrupción con Enrique Peña Nieto, el Pemex con Fox, el Foba Proa con Cedillo. O sea, eso le pesa. ¿Cuál sería el principal? Segalmex de Morena, los sobres amarillos de los hermanos del presidente, la casa gris del hijo del presidente. O sea, eso es lo que tenemos que parar en el país. Los estados, por ejemplo, decían hace unos momentos de los desaparecidos, Jalisco. O sea, nosotros ya ni siquiera podemos salir a las carreteras de Jalisco porque ahí atracan, bajan a las familias completas. Un gobernador como Alfaro que a cinco días da una postura sobre cinco jóvenes desaparecidos y torturados y tal vez hasta asesinados. ¿Por qué buscar a Enrique Alfaro? Pues porque hay que trabajar con los gobernadores. A mí me interesa justo saber. ¿Pero de todo tipo? No, a ver, son los gobernadores. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tomala, le dan mega paliza a Xochitl Galvez porque en este medio de comunicación, esta reportera, pues sí le hizo cuestionamientos severos, sí le hizo cuestionamientos duros de por qué ella representa a un movimiento que siempre ha traicionado a México, que han vendido Pemex, que hicieron lo del Fubaproa, que han traicionado al pueblo de México durante más de 80 años. Así se lo dijeron en su cara, también le recalcaron su reunión con Enrique Alfaro, que acaba de tener pues cinco desaparecidos, que nadie sabe absolutamente lo que pasó según y ella se acaba de reunir con él. Y le dijo que cómo era posible que esté juntándose con ese tipo de gobernadores. Entonces no supo ni qué responder Xochitl Galvez hasta tartamudeó y también esta reportera le hizo cuestionamientos sobre su alianza, que pues siempre ha representado lo peor del país. Así claro y contundente se lo dijeron, amigos, de todas las entrevistas que tiene, que son a modo, que siempre le lustran los zapatos. Pues en esta no fue tanto así, porque sí le hicieron cuestionamientos duros y la pusieron bastante nerviosa. Vamos a ver este video, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en esta entrevista exclusiva con la propia aspirante a la candidatura del Frente, esta alianza entre PAMPRI y PRD Xochitl Galvez, que está de visita por Aguascalientes. Xochitl, bienvenida siempre. Rocío, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, que te ve no solo en Aguascalientes, porque luego en redes sociales te vuelves viral y te vemos en todo el país. Muchas gracias. Xochitl, senadora, pues si le parece, la sacaron prácticamente de la jugada de la Ciudad de México y tan es así que la tenemos acá. ¿Hay un temor de que la puedan dejar sola en algún momento, tal vez en la campaña? La verdad es que la que se salió fui yo. Cuando, yo estoy segura que iba a ser la próxima jefa de gobierno, no le iba a quedar otra al pan más que ponerme de candidata por la diferencia que tenía yo con el siguiente aspirante. Era una diferencia amplia y habíamos quedado que íbamos a ir a una encuesta. Pero cuando me cierra el presidente la puerta de Palacio Nacional, que no solo me la ha cerrado a mí, se la ha cerrado a las mujeres, a los doctores, a las madres buscadoras, a los agricultores, a los papás con niños con cáncer. O sea, realmente, ahorita los agricultores le están pasando mal. En ese momento yo tuve como una impronta de decir, esta puerta se abre de adentro hacia afuera y la vamos a ver. La vamos a abrir para los mexicanos, no hay que acabar con la polarización, con la división, con el odio entre familias, entre amigos, que se pelean por la política. Y en ese momento casi tomó la decisión, después pregunté cómo estaba el proceso. Se veía que al principio estaba fuertísimo para Santiago. Hablamos Santiago y yo y Santiago me animó a que me inscribiera y dijimos, mira, si creces tú, pues yo declino y si crezco yo, pues tú me apoyas, órale. Me pareció súper buen trato y finalmente yo tomé la decisión de estar aquí y me siento bastante acompañada, tanto por los partidos, pero más por los ciudadanos. Es increíble el ánimo de la ciudadanía al casi tener un millón de firmas. A ver, con este tema, en caso de que no llegara a ser la candidata o en su momento la presidenta de la República, no habría perdido ya la oportunidad de su vida. No, no, la verdad es que yo puedo volver a ser ingeniera sin bronca, pero estoy segura que voy a llegar ahí arriba. Porque hay mucho enojo. Yo creo que hay dos temas que la gente no lo dice abiertamente. Uno es seguridad y el otro es salud. Es una cosa terrible los desaparecidos y los asesinados por todo el país. Con lo que decía también hace unos momentos de Santiago Krill, que él mismo señaló que la había buscado tres veces para que no fuera por la Ciudad de México, sino por la presidencial. O sea, si es así como él lo menciona, como si le debiera esto a un hombre a Santiago Krill. No, 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 obviamente no se lo debo a nadie. No, o sea, realmente Santiago era el que... Yo al principio sí pensé que él quería sacarme de la ciudad, ¿no? O sea, yo sí dije, estos me quieren sacar, ¿no? Al principio. Y esto fue mucho antes de que llegara el amparo. Realmente lo que detona todo esto es el derecho de réplica, donde yo tomo la decisión y la decisión la tomo yo. No la tomo porque nadie... Y un par de amigos me lo habían planteado desde una perspectiva distinta. Me habían dicho, mira, se ve bien cañón, pero eres la única que puede jalar el voto hacia que el Congreso no se pierda. O sea, sí tienes una fuerza con la sociedad distinta y no la vemos en ninguno de los precandidatos. Esos amigos que no están en la política no la vemos en Santiago, no la vemos en De la Madrid. Y tienen historias y trayectorias extraordinarias. Pero quizá mi perfil de donde vengo, quizá mi perfil de que soy más desmadrosa. O sea, lo que se dice popular, pero sin ese populismo que el presidente tiene, sino que sí hago empatía con la gente. Con todo y lo que va pesando encima, por ejemplo, verse arropada por un alito moreno, un Marco Cortés que se enfrentó con los gobernadores, un PRD que está buscando sobrevivir. A ver, pues no está fácil. No está fácil que todo el mundo esté contento con todo, o sea, obviamente. Pero yo lo que creo es que hoy los partidos le han dejado espacio a los ciudadanos. Si no, no estaría aquí. Yo no era la favorita de los partidos. Yo no era la candidata que los partidos buscaban porque saben que soy ingobernable, o sea, saben que soy disruptiva. Y entonces en un principio pues decían, no, pues cómo. O sea, pero cuando me fueron conociendo y ellos se dieron cuenta que más bien es una candidatura mucho más ciudadana, sí represento ideales de partidos, yo creo que sí, del PRD, esa justicia social que el PRD ha añorado, el PAN, la libre empresa, el bien común, el PRI, las instituciones. O sea, yo creo que los partidos tienen principios que suelen ser interesantes. Pero también sus impresentables. Y el Morena también. Digo, Morena tiene a un montón de impresentables. Pero no es consuelo. Pues no, pues no, pero todos los partidos tienen impresentables. O sea, el tema es que de repente creemos que Morena, por el hecho de ser Morena, nuevo, pero se llenó de impresentables. O sea, creo que lo que importa ahora es que tú seas un agente presentable, que tú seas un agente con principios, que seas una mujer de trabajo, de resultados, de decir las cosas como son. Yo cuando digo que a mí me gustaría y que quiero construir un gobierno de gente capaz, honesta y trabajadora, lo digo en serio. O sea, no es de dientes para afuera. O sea, a mí si alguien me dice, oye, vamos a poner que ya se dio el proyecto, que yo estoy ahí, que haremos que pongas este personaje y tiene una trayectoria de deshonestidad, no tiene capacidad, pues no. O sea, yo sí sé decir, ¿no? O sea, creo que lo saben los que me están proponiendo. Pero si va representando a esos, o sea, por ejemplo, 80 años de prismo, desencantado, alfobaproa de... Yo voy representando un proyecto de los ciudadanos que quieren algo distinto y que los partidos se dieron cuenta o que se abrían a los ciudadanos o no tenían ninguna posibilidad. Y abrir esta elección a que sean un millón de personas. Hay un millón de personas que me firmó, un millón, que creyó en mi proyecto, a mi plataforma, a mi persona, más los millones y medio que le hayan firmado al PAN, PRI, PRD. Pero ese millón que a mí me firmó, esos 100 mil que me pidieron que fuera candidata, fue lo que a mí me animó a venir a este proyecto. O sea, realmente hoy el sistema que tenemos es un sistema de partidos. Estoy consciente de eso, pero también puedo decir esto es la agenda. Y mi agenda es una agenda que busca la justicia social, es una agenda que busca que las mujeres tengan un papel importante. O sea, ahorita hablaba de todo el sistema de cuidados. O sea, hay dinero, pero no ha sido prioridad apoyar a las mujeres. Entonces, sí busco que los pueblos indígenas sean reconocidos en las leyes. Busco una serie de principios. Yo fui la autora de la Ley de Trabajadores del Hogar, o sea, fue la primera ley como senadora. Pasaron 50 años para que fueran reconocidas en las leyes laborales. Entonces, quien me conoce sabe que tengo una agenda social en mis entrañas. ¿Voy acompañada con los partidos? Pues sí, sí voy acompañada con los partidos. Pero yo, pues digo, aquí Marta, pues hasta principios de la legislatura era panista a morir. Y de repente se vuelve de morena. O sea, que te puedes quitar los principios de un partido y tirarlos a la basura. Y luego, yo más bien creo en los principios universales de ser honesto, de ser trabajador, de pensar en las personas. Pero sí haciendo una autocrítica de quienes en su momento fueron gobierno y ahora se decantan como opositores. O sea, por ejemplo, los más de 120 mil muertos de Felipe Calderón, la corrupción con Enrique Peña Nieto, el Pemex con Fox, el Fodaproa con Cedillo. O sea, eso le pesa. ¿Cuál sería el principio? Sí, el Pemex de Morena, los sobres amarillos de los hermanos del presidente, la casa gris del hijo del presidente. O sea, eso es lo que tenemos que parar en el país. Sea de quien sea, venga de donde venga. O sea, la corrupción debe de ser castigada sin importar qué partido la cometió. O sea, yo, por ejemplo, en su momento denuncié el caso del pan, de las maletas de dinero en el Senado. Y denuncié el caso del gobernador del Estado de México con el escándalo de los recursos hace unos días del del Mazo. O sea, y él es del PRI. O sea, yo más bien creo que la corrupción debe ser castigada. Y sí debemos regresar a un sistema nacional anticorrupción donde hay una fiscalía autónoma independiente que se dedique a perseguir los delitos. Trátese de quien se trate. ¿Pero cuál fue para usted el principal error que tuvo ahora la oposición? Es decir, cuando fuera un gobierno, la corrupción, la inseguridad. O sea, ¿desde dónde la ciudadanía decidió que ya no quería y que quería Morena? Pues mira, yo creo que el principal error, yo creo que el gobierno de Fox, su principal error no fue, fue no haber castigado la corrupción de Romero de Champs. Yo creo que, pues sí, o sea, esto del Pemex Gay, pues sí, debió haber sido mucho más duro con ese tema. El principal error de Felipe Calderón fue lanzarse a una estrategia de seguridad sin tener los pelos de la burra en la mano para saber por dónde él iba a entrar. Y eso generó mucha inestabilidad. El principal error fue la corrupción de Enrique Peña Nieto, pero este gobierno decidió pactar con él. O sea, es increíble que el presidente de la República, en lugar de castigar su corrupción, pues lo protege. Este, entonces yo creo que más bien el problema del país ha sido un problema donde ha habido mucha impunidad. Y entonces muchos se brincaron a Morena para recibir el manto de la impunidad, porque cuando estás allá, pues no te investigan. O sea, investigan a los opositores. Y creo que eso está mal del gobierno que sea. Debe de investigarse, pero sobre todo prevenirse. Hay maneras de prevenir la corrupción haciendo licitaciones, subastas en línea, abriendo la transparencia. O sea, yo he hablado de la contabilidad en línea. O sea, el gobierno se mete a las empresas, yo soy empresaria, y sabe lo que facturas perfectamente y sabe lo que te pagan y lo que tú pagas. ¿Por qué nosotros no podemos saber como ciudadanos cómo gasta el gobierno tu dinero? Debería ser igual. A ver, el gobierno asignó 100 millones para esta obra. ¿Cuánto ha ejecutado? No, pues 90. No, pues mira, ni han empezado la obra. Y eso podría ser una alerta para que el ciudadano pudiera levantar la mano. O sea, yo creo que para mí la transparencia es el principal mecanismo para evitar la corrupción. Y con toda esta evaluación que hace de los expresidentes, ¿Tiene usted un modelo de presidente? ¿Quién es el mejor presidente que ha tenido México? Pues mira, por supuesto que para mí Lázaro Cárdenas sí representa un presidente que en su momento fue nacionalista. Pues de Juárez se pueden decir muchas cosas. Digo, tiene cosas muy positivas, pero por ejemplo en el caso de los pueblos indígenas le quitó sus bienes. O sea, amortizó los bienes de los pueblos indígenas y era un presidente de origen indígena. Pero en su momento había una visión distinta. Entonces no puedes juzgar a Juárez en el contexto actual. Había que haber analizado que en ese momento se le estaba deshaciendo la patria. Entonces creo que para mí Juárez también sería un presidente importante que reconocería. Si no hubiera sido por la corrupción de Miguel Alemán, pues ese modelo de desarrollo de México fue positivo. Pero también ahí se inició una gran corrupción en nuestro país. La hemos escuchado durante esta entrevista hablar de la ciudadanía. ¿Qué papel realmente va a jugar la ciudadanía en su campaña? Es decir, veo que también lo que tienen los partidos es buscar no dejarle la mayoría a Morena. Entonces, ¿van a jugar un papel muy importante las pluris? ¿A quién se las van a dejar? ¿Van a sacrificarlas por ciudadanos? Esa pregunta sí se la tendrías que hacer a los partidos políticos. Yo todavía no tengo la condición de decir, se hace esto porque yo soy invitada. Acuérdate que no la utilicen. Podrían utilizarla para generar esos votos y las pluris, los espacios. A mí nadie me ha usado, fíjate. Afortunadamente soy una mujer que si alguien cree que me puede dar instrucciones, no me conoce. Yo soy una mujer con un criterio y con una capacidad de decisión. Yo hoy no te puedo decir porque yo no voto las pluris. Pero sí, claro que sé cuáles serían mis obligaciones como candidata. Y también quiero saber cuáles son mis derechos. ¿Usted va a pedir que se abran al menos a ciudadanos? Yo sería la de partidos. Y lo he dicho abiertamente a los partidos. Yo le he dicho a los partidos que deben de buscar, no a los mismos de siempre. Que tienen que mirar si hay ciudadanos con capacidad. Digo, a veces es mucho mejor poner al boticario del pueblo, que todo el mundo quiere, que al de cinco veces candidato del mismo partido. Yo creo que la gente también sería dispuesta a escuchar a ciudadanos. Creo que en mi caso tiene mucho que ver que la gente me ve más ciudadana que de un partido político. Y eso ha sido quizá el encanto un poco mío hacia los ciudadanos. Que no me ven tan encasillada con una ideología cerrada, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Aguascalientes es un tanto más conservador, pero yo siempre voy a defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Pero absolutamente. ¿El aborto? Pues yo ahí creo que la Corte ha decidido abiertamente qué se tiene que hacer. Pero usted está diciendo... Yo respetaría lo que la Corte ha dicho y más bien me iría al tema de por qué las mujeres tienen que tener un embarazo no deseado. Creo que el tema de fondo es, sí, tú tienes el derecho a decidir, pero ¿cómo le hacemos para que puedas prevenir que no te embaraces? ¿Cómo le hacemos para que tenga los suficientes métodos anticonceptivos, la suficiente educación para no tener que llegar a una decisión? Y si decides ser mamá, pues entonces que tengas todos los apoyos del Estado. Porque hoy las mujeres deciden ser mamá en qué condición. No hay estacias infantiles, no hay escuelas de tiempo completo, no hay apoyos para las mujeres madres solteras. O sea, hay que ponerse en los zapatos de las mujeres. ¿Con esto coincide en que la derecha y la ultraderecha, o sea, no es su momento? O sea, yo lo que coincido es que tenemos que plantear los problemas desde la raíz del problema y no solo atacar a las mujeres que toman esa decisión. O sea, yo no soy nadie para juzgar a una mujer que toma esa decisión, pero sí puedo hacer algo para trabajar en políticas públicas en favor de las mujeres. Pero tenemos partidos en donde los propios gobernantes buscan a los obispos antes de tomar decisiones o llaman a quemar los libros, por ejemplo. Pues mira, yo me puedo reunir con los evangélicos, con los obispos, con los protestantes, con los sin religión, porque yo creo que lo que quisiera más bien es ahorita construir una agenda mucho más emergente que las diferencias. ¿Cuál es para mí la agenda más importante en este momento? La seguridad. O sea, y aquí, hoy que estuve con esta niña, que su hermano desapareció de 16 años, sí me cimbró. Juntó con otros tres. Juntó con otros tres. Ella no me dijo, ella me dijo que es su hermano, pero me cimbró porque yo me puse en los zapatos de esa mamá. Que tu hijo de 16 años no esté, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Bajo qué condición? No puede haber un tema más importante que seguridad, que salud. Yo di el dato ahora en uno de los foros. Se nos murieron el doble que Argentina y Uruguay en la pandemia. O sea, perdimos esperanza de vida. México perdió cuatro años de esperanza de vida. Argentina perdió dos años. Y Dinamarca, que es el lugar con el que al presidente le gusta compararse, perdió 15 días de esperanza de vida. O sea, para que es una idea de lo importante que es el sistema de salud. Entonces yo diría, pongámonos de acuerdo en educación, en salud, en seguridad, en desarrollo económico, que son temas que me parece que son muy importantes a buscar la polarización. De temas que por un lado la Corte ya resolvió y de temas en que nunca nos vamos a poner de acuerdo porque hay visiones totalmente distintas. Entonces mejor trabajemos en políticas públicas en beneficio de las mujeres. ¿De este punto de la seguridad, usted seguiría con esa estrategia que inició Felipe Calderón de la militarización y que ha permanecido durante tres sexenios con pésimos resultados? Por supuesto que no. ¿Los regresaría a sus cuarteles? Yo por supuesto que buscaría la creación de una policía nacional. Por supuesto. Hay que tener una policía nacional civil con facultades muy específicas, con capacidades. Y también he planteado la posibilidad de hacer un acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad. Porque tenemos delitos como narcotráfico, tráfico de armas, tenemos lavado de dinero, tráfico de personas, tenemos trata, tenemos problemas delicados entre las dos fronteras que nos implican tener un acuerdo más cercano en materia de seguridad. Creo que dejamos de echar la culpa. Tú me mandas las armas y me mandas el dinero y yo te mando el fentanilo y te mando a los migrantes. Pues está muy fácil. Mejor vamos a ver cómo tenemos una policía trinacional bien certificada, bien capacitada, con los altos estándares y con la inteligencia y con la tecnología para poder parar lo que está pasando en nuestro país. Y no nada más es la policía o en este caso la Guardia Nacional o lo que le compete a la seguridad nacional, sino también los estados. Por ejemplo, decía hace unos momentos de los desaparecidos, Jalisco. O sea, nosotros ya ni siquiera podemos salir a las carreteras de Jalisco porque ahí atracan, bajan a las familias completas. Un gobernador como Alfaro que a cinco días da una postura sobre cinco jóvenes desaparecidos y torturados y tal vez hasta asesinados. ¿Por qué buscar a Enrique Alfaro? Pues porque hay que trabajar con los gobernadores. A mí me interesa justo saber. ¿Pero de todo tipo? No, a ver, son los gobernadores. Y yo creo que el gran problema de este país es que hemos dejado de hablar. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron cómo en algunas partes que le hicieron preguntas no supo ni qué contestar o echaba la culpa. Eso fue lo más épico, lo más irónico. Que le están mencionando todas las corruptelas que hicieron los gobiernos anteriores donde ella está ahorita, que es el PAN, a donde ella va a representar que es el Frente Amplio por México y enseguida saca que lo de la Casa Gris, que eso ya se explicó que fue una casa rentada, ni siquiera es del hijo del presidente. Lo de los sobres amarillos, que ya se explicó también que ni siquiera fueron millones de pesos. Fue una donación para la campaña. Fueron 150 mil pesos. Uy, qué barbaridad, un robo enorme. Y lo de Pemex intenta sacar cuando pues en el sexenio de Peña Nieto pues hizo lo de la reforma energética que le dio en su mauser a todos nuestros bienes de la nación. Quiso evitar a toda costa echándole la culpa a los recientes y hablando del pasado, pues nunca dice nada. Como lo del ABC, se quedan callados como momias con lo de los desaparecidos, desaparecidas en Juárez, las muertas de Juárez, tampoco dice nada. Los 43 de Ayotzinapa, tampoco, eso no lo mencionan jamás. Y una bola de cosas, las inyecciones con agua para niños con cáncer, eso se les olvidó misteriosamente ya. Pero pues qué bueno que aquí se los recordaron. Espero que les haya gustado mucho esta información. Suscríbanse, compártanla mucho para que vean cómo la exhiben y nos vemos hasta la próxima. Chao.